Ahora hay que ir los campeones con mayor win-rate. Doctor Mundo con mayor win-rate. Va, se biche va Doctor Mundo. En la jungla. Trondor. Trondor, a la virga. Medio. Hayol. Uy, loco. Akari. Vayne. Vayne. Support. Zona. Zona. Ni tal, tiene un buen win-rate porque nadie la juega versus match. Pues vámonos. ¿Qué pedos están yendo a Trondor a P? Ah, chingada. Trondor a P. Un vato se hizo, ajá, trondor a P dos veces en Corea. Bueno, es que ese güey es coreano. Güey, Zona está muy bonita. Creo que Zona es la campeón más sexy del juego, men. Mira la zona pentakill. Mira la zona pentakill, loco. Y dime si no hay chance. Katarina, Katarina se queda atrás, men. Se queda súper atrás, Katarina. Eh, con mi Katarina no te metas. Sí, hermano. ¿Por qué me arrobaros? Porque se burlan demasiado de mi campeón. Ah, eres un mierder. Ve, yo prefiero ir a Oye mil veces que a Kalista, güey. Ya, sí, te gusta que te metan cosas, güey. Te tachas. Güey, ¿prefieres con un fantasma que te va a... Oigan. Carmen, iba a ir a jugar contigo hasta que estos güeyes se burlaron de mí. Pues tengo que demostrarlo por mi honor. Fedea otra vez. Va, verga, men. Mira, mira, Silver. Yo soy buen pedo. Yo no voy a trolear, güey. Yo te voy a ayudar chido, men. El Vick, ¿por qué juego es bueno, men? Yo creo que el Vick es bueno para chupar, verga. Yo creo que sí, men. Ojo, son dos, son dos. Ahí está. ¡No! Me dice el Kemos que no me va a trolear, men. Verga, verga. Mucho daño, mucho daño, loco. Entonces, ¿cuál es el poder de Zon? ¿Qué pedo? ¿Por qué está tan rota? Mira, te voy a decir por qué tiene mejor win rate. Porque es un campeón fácil de jugar y te pueden cargar. Fácil. Ok, va, carréame, Silver. ¿Ustedes en qué tipo de juegos se consideran buenos? En LOL. En el juego de la vida. En el juego de los negocios y el placer sexual. Pero yo creo que el Vick, cuando era joven, men, cuando sí tenía sus notas. Le acaba de decir el gerente de celulares con su satisfier. A ver, todavía no nerfearon. Víctor, soy bueno en el juego de la vida. El juego de sexo va a decir el Vick. ¡Tómala! ¡Ah! ¿De qué sirve? Oh, my God. ¿De qué sirve llegar y hacerle daños? Y él me regresa el doble, men. ¡Al tres, al tres, al tres, al tres! ¡Fua! ¡Full tres, full tres! ¡Madre! ¡Buena, buena, buena! ¡No! ¡Señor, está llanto! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¿Todo el otro lado, papá? ¡Cura! Yo creo que a Miguelito le cuesta, men. ¿Qué? En los juegos. Contexto, por favor. Ah, claro. En los videojuegos. ¿Le cuesta que la vida sexual? No, en los videojuegos. Yo no creo que a Miguel le cueste tanto ligar, men. Porque siento que Miguel es muy chistoso, men. Buenas, Silvia. Buenas, Silvia. Ya le estoy agarrando el chiste. No, Silvia. No, Silvia. No, Silvia. Corre, Silvia. Me morí, men. Corre, corre, loco. ¡Ay, qué viento! No, es que si lo mato a él, me mata a este güey. Es ese doble kill. Mira, teleport, teleport. ¡Wow! ¡Upa! ¡Oh! ¡El Fadencito! ¿Con la doble? Voy a mí, Faden. Voy a mí. Te voy a agarrar, te voy a agarrar. Sí, sí, sí. Me quiero agarrar, me quiero agarrar. Espérame, vamos, vamos. ¡Oh, my God! Ese pichepinar para salvarlo. Cuidado con esa Q, ceviche. Ya me da la pasiva. ¡Venga, venga, crack! ¡No, se lo ha hecho eso mismo! ¡Venga, win rate, men! Si tanque un madrío, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Miches troles de... ¡Oh, my God! ¡Corre, corre! ¡Bro, no dejes que tanquee yo! ¿Qué? Pues... ¿Cómo? No, ya valió verga, que... Men, ¿por qué estamos con un Varus AP? Pues ya sabes, a ese güey le gusta ir a O. ¿Cómo no va a ir AP, men? Si perdemos con este win rate, significa que somos malísimos. Eh, Drake, Drake, Drake. Vale, vale, vale. No te vas mal. No importa, se hace, se hace, se hace, se hace. Vamos. No, no, no. ¿Puedo regresar mid? Yo creo que sí se puede, Sosa, somos tres. No, ¿verdad? Sosa, Sosa, Sosa. Sosa. ¡Sosa, cabrón! Sosa, escaso. Abandono, lo abandono. No se puede, es un Kane, se lo roba como si nada, broder. No, men, pues no eres challenger, esmaite bien. ¡No tengo smite! No, ya tiene, no, no tiene smite. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Castigo, desafíate. ¡Es cierto! ¡Eres un amigo, escupido! ¡Chismoso de mierda! ¡Ahí tienes smite! ¡Apenas, te salió! ¡Tontito! Pero si apenas te salió, todos estuviéramos haciendo el dragón. Ya te hubieras salido, entonces lo hacemos. ¡Oh, my God! Cuando me lo dijeron, tenía Bain en 27 el smite baboso. Acércate ya. Voy, 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 ceviche, voy. Dale, dale. Let's go, men. Haciendo lo que no puede hacer mi Varus AP. Amigo, seguimos bien. Calladito. Ey, pero ven, hagamos dragón, men. No tengo smite. No me va a ir, verga. Ven. No, ese jungle es una mierda, men. No te ayuda. Ya sé, men. Ya se hubieran hecho. Susa, Susa, eres una mierda. Ya lo hubieran matado. Mira, estuvieran top matando a Kali. Susa, mira dónde está el Kane, imbécil. Mira dónde está el Kane, idiota. Tienes smite. Ahora ya no tiene. Le voy a robar el blue con ulti. Va, va, va. Tiene todo, así que agua. Yo también tengo todo. Por mamoncita. Por mamoncita. Vamos, vamos, matemos, matemos. Matemos, matemos. Tiene Ignite. Buena, buena, buena. Ay, el que me la pela, men. No tengo ulti, ella sí. Tómala. Tranquilo, compadre. Dale, voy a reír. ¡Oh, lo maté! Ven aquí, acércate conmigo, te curo. ¿Puedo ir por Víctor, eh? ¿Puedo ir por Víctor? Se puede, se puede morir, se puede morir. Vamos, vamos. Póngase a bailar, loquita. 100% win, rey, loco. Ay, mi moto. Aquí, 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 aquí. Es que se pueda. Podemos cibiarla, eh. Podemos cibiarla. Cuidado. Que te borra, que te borra. El kill rojo cuando recibe años no se le quita. Ay, salvo Fallen. Pues no puedo hacer nada, se piro otra vez de todas las paredes. ¿Fallen? ¡Oh, Fallen! ¡Oh, Fallen! ¡No! ¡Ah, Fallen! De los creadores de color chido. Ya llevo el tiro con lo del bar. Se mamo. Se mamo. ¿Drake, estás seguro, jungla, señor talento? Porque tengo flash, tengo flash, tengo flash. ¿Estás seguro que quieres hacer trade? ¡Util a Kali! ¡Tengo flash! Sí, 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 gastaron todo, gastaron todo. Si se lo roban, me van a cagar de risa, güey. ¡Cáguese, cáguese, cabrón! ¿Cuál es el plan aquí, señor talento? Heraldo. Señor, está tonto. ¿Qué dice? Pura verdad. Vaya a chuparla, Vic. Pura verdad. Vamos allá. Dame un beso, güey. Qué incomodo esto, eh. ¿Qué haces tú, señor talento? Muy talentoso. Vamos, vamos. 100% win, re, pa. Qué asco, Kajol, men. Oh my god. Ven aquí. ¡Fua! 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 ¡Dale, mátalo! ¡Usa tu poder al P, loco! ¡Mira, mira! ¡No! 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 No tengo smite, la verdad. Nos volteamos, nos volteamos. Pero cuando lo dice a Falen, ahí sí, ¿verdad? ¡Nos volteamos, nos volteamos! ¡Lamegotas de mierda! ¡Es diferente, imbécil! ¡Porque nos volteamos! ¡Ayuda, Falen! Ya ves. Bueno, mamón, culo. A ver, silver, silver, silver. Me robo. Vamos, 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 vamos. Oh, men, escándome la Q. ¿Qué buena? Tres. Vamos, vamos. ¿Vamos, ese bichito? Voy, voy, voy. ¿Perecemos? Pero eso no tiene plaza. Acaba de hacerlo. Ok, vamos por tres. ¡Uy, qué buena! ¡Les doy velocidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la verga! ¡Con tres, con tres, con tres! ¡Torre, torre! Estoy yendo, estoy yendo, te curo. Eh, Lili 021, gracias por tu final. ¡A la verga! ¡Más saludos, la gracia! ¡A la verga, Falen! Yo tomo mid. Tengo WT en tres segundos. ¡Qué piro, güey! Se pego, se muere. No estaba que fue de la partida con mal win rate. Pregúntale al Keo con su Ash super... ¿Y por qué está muteado esta mierda? ¡Ey, Tres. 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 Tres. No, pero ¿y mi jungla? ¡Y mi jungla! Trashardeando, ve. ¡Lo vamos, te vamos a morir! ¡Te vamos a morir! Trashardeando un segundo con sosa. ¡Y nos exterminaron! Tranquilo, tranquilo. Estoy roto, estoy roto. ¡Fua! ¡Rotísimo! ¡No, no, mames! No te tranquila, Q. ¡No! No se puede, güey. ¡Buena, Fallen! ¡Buena, Fallen! a ver voy a interrumpir que no va a que a ver tú puedes tú puedes ir tú puedes ahí está yo paro vax yo paro vax buena silver buena el daño loco está acá no tengo no ganes no ganes no ganes no ganes bueno si el ver tranquilo que tienen trampas de o el piche tanque güey te dejo ese huevo por ver cómo se escapó mucho rango y la neta tus picks están muy fuertes en al chile gracias que vos se los dije ahora cuál es el plan señor talento saquemos varón como lo que dijimos que todos los campeones de winrate y el señor con su campeón ay la palabra la palabra me que el campeón es una mierda bueno yo creo que hay que ganar no hola silber cae en la boca de biche men demuestra tu daño silber demuestra tu daño buena silber buena silber demuestra tu damo que está muy sale no es anti meta creemos vamos a ver cuánto daño hizo el silbero y veamos y eso también me hizo más daño que todos a la madre nos cae el hocico eh la madre los Gracias por ver el video.